Yo soy Cianya Guadalupe Cruz Domínguez, soy soprano originaria de la Ciudad de México, tengo 28 años, soy miembro del Open Opera Estudio del Noroeste y soy artista de la primera temporada cultural Lince-Huaida. Para mí el arte es un salvavidas. Salvó mi vida y quizás esa es la razón por la que me dedico a él. Interpreto el rol de Susana en Le Noce di Fígaro del compositor Wolfgang Amadeus Mozart. Voy a interpretar también el rol de Musetta en La Bohème de Giacomo Puccini. También interpretaré el rol de Adina en L'Elizir d'Amore de Gaetano Donizetti. Fui ganadora del Premio del Público por dos años consecutivos en el concurso nacional de canto Carlo Morelli. Un concurso que se lleva a cabo en el Palacio de Bellas Artes. También fui finalista en la décima edición del concurso de canto lírico Red de Filarmonía llevado a cabo en Lima, Perú. Los invitamos a disfrutar de la cartelera de esta primera temporada cultural Lince-Huaida. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!